Hola, este es mi primer vídeo, os vamos a jugar chiquenme Bueno, les cuento cómo seguí hasta acá Yo tenía una cuenta de TikTok que me sé con like y no Bueno, yo tenía una cuenta de TikTok y les puedo dejar el link abajo O tal vez en los comentarios, así venme cuenta de TikTok Bueno, de ahí venís en like y decidí estar en TikTok después de like De ahí quise hacer vídeos en YouTube así que le pedí a mi mamá si podía hacerme una cuenta de foto para grabar juegos como estos Entonces después me dejó que sí, ¿no? O sea que ella decía que si queríamos ser youtubers teníamos que conseguirnos una cámara Pero yo logré hacerlo de conseguir una cuenta, ¿no? Y ahora mismo recientemente le acabo de pedir a mi mamá que pueda hacerme una cuenta Y después ahí mi mamá me dijo que sí Bueno, anteriormente me decía que no Entonces así acabé grabando juegos como este Chicken Goon Y también más juegos que próximamente va a dar a poder ver Y bueno, ahí está todo Ahora solo voy a ver como juego Pero antes de seguir me podrías hacer el favor de ser mi primer suscriptor O mi primer like, porfa Recientemente acabo de hacerme una cuenta Hice mucho tiempo para poder hacer una transmisión en YouTube Tuve que instalar muchas aplicaciones, instalar el estudio Y mucho más Pero ahora solo vos tenés que servir Bueno, voy a hacer una apuesta mejor Si yo pierdo O sea, si yo muero No sé Ustedes no se suscriben Y si yo gano en la partida Ustedes se suscriben Ustedes no se suscriben Ustedes no se suscriben Ustedes no se suscriben Ustedes no se suscriben Seguro, se acaba el vídeo. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!